¿Por qué me reprochas mi amor que yo andé tomando? Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Y ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero Y tú me contestaste, si eso no importa, yo a ti te quiero Y me gusta el ponche, el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Cantar alegre con mis amigos y la sonrisa de una mulata Me gusta el ponche, el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Cantar alegre con mis amigos y la sonrisa de una mulata Bien sabrosa muchachos, una mulatona ¿Por qué me reprochas mi amor que yo andé tomando? Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero Y tú me contestaste, si eso no importa, yo a ti te quiero Me gusta el ponche, el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Hablar de pala con mis amigos y la sonrisa de una mulata Y me gusta el ponche, el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Hablar de pala con mis amigos y la sonrisa de una mulata Parrandero soy Parrandero soy Parrandero soy Parrandero yo me muero Parrandero soy Parrandeando Parrandero soy el año entero Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero Y tú me contestaste, si eso no importa, yo a ti te quiero Me gusta el ponche, el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Hablar de pala con mis amigos y la sonrisa de una mulata Me gusta el ponche, el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Hablar de pala con mis amigos y la sonrisa de una mulata La mulatona, candela, ay que buena, esa mulatiga muchachos Parrandero, el año entero Parrandero Parrandero Parrandero